Personal de la Jefatura de Investigación Científica y del Área Operativa de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizó un sobrevuelo de observación en el volcán de Fuego de Colima. Durante el sobrevuelo se observó el cráter que ocupa la cima y que fue resultado de la destrucción del último domo que se desarrolló en el mes de diciembre de 2016, tras una serie de continuas explosiones durante enero de 2017. El resultado geomorfológico de esta actividad fue la formación de una amplia terraza de ceniza en el flanco poniente y un cráter profundo. La Unidad Estatal de Protección Civil indicó que se determinó que la actividad presentada por el Coloso de Fuego en los últimos ocho meses se ha reducido drásticamente con respecto a los años 2015, 2016 y 2017. Las observaciones realizadas en este sobrevuelo muestran un lento proceso de deformación en el piso del cráter, probablemente como consecuencia del ascenso de nuevo material magmático. Es importante mencionar que aunque por el momento no existen explosiones y exhalaciones, éstas se pueden presentar de manera repentina y sin aviso, lo que representa un peligro para la zona alta del volcán, por lo que en Jalisco se mantiene el perímetro de exclusión de ocho kilómetros alrededor del Coloso de Fuego. La dependencia también exhortó a la población a no acampar en las barrancas que drenan el Coloso de Fuego y evitar realizar actividades cercanas a las faldas del volcán. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos añadió que se mantiene vigilancia y monitoreo permanente las 24 horas desde el Observatorio Vulcanológico, localizado en el Parque Nacional Nevado de Colima. Notimex.